Bueno, voy a dar tu explicación técnica Bueno, esta noche es una noche especial Porque nuestro amigo Joaquín Y los guaban de La Vagancia ¿Qué haces Joaquín? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Así que, ocasión especial vamos a hacer Los medallones de cerdo A las brasas ¿Y a la? Y a la llamba ¿Qué es lo que es? Para todos los giles que dicen que la parrilla está suya Ustedes no saben para qué sirve dejar la parrilla suya Esto se llama Medallones de cerdo a la brasa y a la llama ¡Señor! ¡Para acá prenda los vados! ¡Qué es loco esto! ¡Mirá lo que es! ¡No! ¡Está acertado! ¡I'm sorry! ¿Cómo vas a ver? Antes de la brasa ¿Qué es eso? ¡Epa! Y Joaquín, ¿qué tienes que decir para esta noche? Pero qué nivel, che ¿Hoy no estás arrepentido? No, negativo base Bueno Acá está el poderoso ¡Ah, ya está! Toma, firma ¿Qué está haciendo Martín? ¿Qué está haciendo Martín? Estamos haciendo rodajas de cerdo a la llama Y hacia poco se va a subir más Ahí no va, ahí no va, boludo ¡Sí, señor! ¡No estaba tanto, boludo! Bájale un poco más Ah, por qué que la... Ahí, ahí, ahí ¿Vos filmando ahora eso? Ah, no, yo la salga de la llama, viejo Ahí la voy, la voy, la voy ¿Tienes que la llevaba de atrás? ¿Tuyo? ¿Atrás tuyo? Sí, señor Mal ha llegado el cacho ¿Qué está haciendo de verdad? Lavando la manito Con jabón blanco ¡Ay, ella! Para poder tocar, tenía una larga infecciones ¿Vienes? ¿Vienes acá? ¿Vienes que onda? ¿Está firmada muchachos? ¿Aliela? ¿Cómo estás? ¿Todo tranquilo? ¿Vos? Este es el que va, ¿eh? Sale el truco acá de esa ¿Mauri? La máquina de los muchachos ¿Qué pasó? ¡Eh! ¡Vamos a mostrarle, boludo! ¿Oíste? Ahora vamos a hacer el video ¡Ja, ja, ja! Hazme, cha el tema que te pasé ahí Cha Y cabrones, a la brasa y a la llama A la brasa y a la llama No, boludo, si no... Si uno te pasó, el mejor te pasó Sí, ese te pasó, pero el otro me cortaste, ¿sí? Chupame la fija, vos te desconectaste No, de lujo esto, maldicho ¡Eso, señor, señor, señor! Tiene que ser pasito Esto es automático, tipo ¡Wow! Me pareciste como no conectado No te crees, ¿no? ¿Estás loco o no? No te crees, no te crees No te crees, no te crees Coca, hermano, a base de coca ¿Qué chas de termina? ¿Mi parecido a ese o no? Sí, ¿va a seguir con esto? Sí, sí ¿Martín? No, loco, tenés que traer tema ese ¿Te ponés? Pero no, 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 no ¡Ja! ¡Martín! ¡Qué raro! Nunca yogur A ver, chipijón, el otro chip Después, pintamente gel ¡Ah! Este está matado, ¿eh? Después, pintamente gel ¡Ah, sí! Bueno, en este momento voy a hacer el jugo loco No, 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 no Che, mono, no puedes, ¿eh? ¿No tenés el pendrive loco? ¿Es el pendrive, por ahí? No, no, no ¿Te pasé para escuchar de las noches? Yo lo escuché, boludo Pero lo que pasa es que no Lo tengo para bajar la máquina, boludo Nelson, ¿por qué me esquinas? No sé, que esto se me da al día de la tarde Che, ¿cuáles están tus gorras, loco? ¿Viste? ¿Cuáles están las gorras? ¿Viste? ¿Cuáles están las gorras? ¡Ay, yeah, yeah! Esa es una más de la colección ¡Ah! ¡Fato! ¿Qué está haciendo Mauri? ¡Jugo loco! ¿Cómo? Es el famoso jugo loco Deici la cacha, presente Ariello, la facha, Ariello ¡Ah, sí! No, le filma así Te va a salir todo torcido, boludo ¡Muchacho! Chacho, muchacho ¡Qué onda es ese colorcito ahí? ¡Mala de ella! ¡Oh, no! ¡Pete el surf! ¡Ah! Bueno, poné el pausa Voy a mostrar, a ver Poné el pausa Otra vez, a ver ¡Ah!